Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Carolina Rieta, doctora en Lingüística Aplicada y docente de la Universidad de Distancia de Madrid. En primer lugar, quiero agradecer a los responsables de Gendercom la oportunidad de presentar aquí mi comunicación titulada Las lesbianas en la prensa seria, análisis de su representación en la época postmatrimonio igualitario. Bien, en este estudio... Este estudio se enmarca dentro de una línea de investigación personal sobre discurso mediático, usos de la lengua y representaciones de diversos colectivos. Yo os dejo mi dirección aquí, también la dejaré al final de la ponencia por si alguien en la audiencia tiene preguntas o sugerencias sobre el estudio, por supuesto, pero también por si nacen de aquí nuevas colaboraciones. En esta breve ponencia voy a exponer los resultados del análisis de contenido discursivo que se ha llevado a cabo en distintos medios digitales españoles para rastrear el tipo de representación que se ha hecho de las mujeres lesbianas en la llamada prensa seria. He de precisar que durante la ponencia me refiero a lesbianas, mujeres lesbianas, sujetos lesbianos, como aquellas mujeres con inclinación sexual hacia otras mujeres sin necesidad de conocer la identidad sexual o la designación que estas personas prefieren. En un maravilloso libro sobre la representación de la que fue víctima Dolores Vázquez por parte de la prensa escrita de nuestro país, en el popular caso del crimen de Rocío Baninkoff, Beatriz Jimeno llega a afirmar que Vázquez fue acusada de asesinato por ser lesbiana. Con ninguna prueba en contra por parte de la investigación policial, tan solo con indicios, el lesbianismo se convirtió en la prueba de delito que el jurado popular necesitó para acusar a Dolores Vázquez de asesinato, con la inestimable colaboración de los medios de comunicación que articularon un discurso lleno de prejuicios y estereotipos que promovió esa actitud de recelo, de desconfianza y de aversión hacia la acusada. La sentencia que recibió Dolores Vázquez fue una consecuencia del tratamiento que la prensa dio al caso, que a su vez fue influenciado por las representaciones que se han hecho del lesbianismo en los discursos hegemónicos como el religioso, el médico, el político o el mediático. Los discursos influyen en la cognición por medio de las representaciones o conceptos sobre realidades que a su vez influyen en la sociedad por medio de las actitudes que activan esas representaciones y esos discursos. Esas representaciones no solo promueven el prejuicio sexual, sino que influyen en las personas, en este caso en las propias mujeres lesbianas, que adquieren esos referentes como modelos de vida. La metodología, el estudio que aquí presento, se propone indagar sobre los tipos de representaciones que la llamada prensa seria ha construido sobre las mujeres lesbianas en la época posmatrimonio igualitario, de 2005 a 2020, donde se supone que la conquista de derechos ha normalizado las vidas de las lesbianas. Queremos saber si también lo ha hecho la prensa seria. Respecto a la metodología, se inscribe dentro del análisis crítico del discurso y en concreto en el enfoque sociocognitivo. Para el corpus se han seleccionado cuatro publicaciones presentes durante la etapa analizada y con una descripción ideológica diversa, según el diagrama de Nolan, dos del eje de derecha, El mundo y ABC, y dos de izquierda, El país y Público. Dentro de estos diarios se ha seguido un criterio de cantidad, encontrar el mayor número de piezas posibles que respondan a la palabra clave lesbiana dentro de las coordenadas temporales de las que se partía, 2005-2020, como hemos dicho. El resultado es un total de 286 piezas con la siguiente distribución, siendo tres piezas del diario El mundo, 84 piezas de ABC, El país 62 y Público 37. No puedo comparar estas cifras con el número total de piezas publicadas por cada uno de los diarios, pero sí llama la atención que los diarios del eje conservador sean los que han producido un mayor número de piezas que respondan a la palabra clave. El análisis se ha llevado a cabo en el nivel de la macroestructura textual y de la microestructura. Primero se han seleccionado las macroproposiciones que sirven de resumen del contenido semántico principal de las piezas y en ellas se han buscado los actores principales y el tipo de representación que se ofrece de estos. Las macroproposiciones han sido agrupadas en grandes temas, hasta formar cuatro temáticas a las que hemos podido asignar la mayoría de las piezas de los cuatro diarios. Se complementa con un análisis de la microestructura en el que se han buscado los atributos asignados a los protagonistas y el tipo de designación que se utiliza para referirse a ellos. Bien, vamos a pasar, por lo tanto, a informar sobre los resultados. Como hemos dicho, se han descubierto cuatro grandes temáticas. El tema uno, al que hemos llamado discriminación, que engloba noticias en las que mujeres lesbianas han sufrido algún tipo de discriminación por el hecho de serlo. Tema dos, la visibilidad, en el que podemos encontrar piezas que tratan sobre personajes lésbicos que proclaman su lesbianismo con orgullo. Más lejos, con un 17,5%, encontramos el tema tres, al que hemos llamado cotidianidad, en el que hechos no especialmente sobresalientes son noticia, relaciones, rupturas, compras, moda, etc. Y, por último, el tema cuatro, que hemos llamado el privilegio, en el que es noticia que las mujeres lesbianas son beneficiadas o protegidas por el sistema y que se ha producido hasta en un 15% de las piezas analizadas. Si observamos el número de piezas correspondiente a cada temática por diarios, vemos que la distribución no es en absoluto uniforme, teniendo en cuenta que el número de piezas encontradas en los diarios de derecha prácticamente duplica a las encontradas en los diarios del eje de izquierdas, se puede observar como el tema de la discriminación adquiere una relevancia mucho mayor en los diarios progresistas y que el tema de la cotidianidad produce mucho más piezas en los diarios conservadores que en los de línea progresista. Rápidamente pasamos a ver algunas de las claves fundamentales de cada una de esas temáticas. En el tema uno, la discriminación es siempre debida a la orientación sexual. La representación mayoritaria de las lesbianas se reparte entre víctimas de las instituciones y víctimas de agresiones, verbales o sexuales, pero en cualquier caso violentas de individuos específicos. El sistema político y judicial son los principales agentes discriminadores de las lesbianas en el eje progresista. Al contrario, tanto El Mundo como ABC dedican una buena parte del tema uno a las agresiones violentas de individuos que contiene información impactante y dramática sobre eventos violentos que tienen a mujeres lesbianas como víctimas. Las víctimas son representadas como sujetos padecedores de un sufrimiento injusto y si bien la temática revela una línea de información bastante sensacionalista, las actitudes que podrían despertar este tipo de representaciones son de empatía hacia el sujeto que sufre y una mayor comprensión con sus reivindicaciones. La representación favorita de la prensa en este tema, está claro, es la de víctima, generalmente sin atributos, que es objeto de discriminación sin que se le dé voz ni rostro. Por tanto, se trata de una representación neutra y como ser pasivo. Mientras que la prensa conservadora, los antagonistas son en su mayoría hombres a quienes les atribuyen rasgos compatibles con la delincuencia y la marginalidad, para la prensa progresista serían mayoritariamente las instituciones y los profesionales quienes ejercen esta discriminación. Esto nos arroja una representación de las lesbianas como víctimas de las estructuras de poder por parte de la prensa progresista y como víctimas de los hombres como sujetos individuales por parte de la prensa conservadora. En esta segunda temática encontramos que se convierte en hecho noticioso el que una mujer famosa afirme públicamente que es lesbiana. Se da cobertura a mujeres que, además de estar empoderadas y tener un relato de supuesto interés para el lector, son lesbianas o declaran su amor por otra mujer por primera vez, lo que sería salir del armario. En este tema la representación de los sujetos lésbicos por la función que desempeñan es frecuente, en gran parte porque es esa función la que muchas veces las convierte en personas empoderadas y no únicamente la aceptación de su lesbianismo. Aunque las protagonistas pertenecen de manera abrumadora al mundo del espectáculo, también encontramos deportistas, políticos y miembros de otras profesiones. La representación mayoritaria que se hace de las mujeres lesbianas en este tema es positiva. No se han encontrado diferencias excesivas en el tipo de representación de acuerdo a los diarios y se trata de uno de los temas donde más mujeres famosas aparecen. El tratamiento discursivo del tercer tema presenta a la mujer lesbiana en su cotidianidad. Ya he comentado que este tema arroja una gran disparidad de resultados de acuerdo a la línea editorial de los periódicos. Son los diarios del eje de derechas los que prácticamente determinan los resultados de representación en esta temática. Las lesbianas son representadas como sujetos de interés para la sociedad por su lesbianismo, o más bien deberíamos decir como objeto de interés, pues raramente se incluye el testimonio de las protagonistas en las piezas analizadas. La representación es mayormente positiva, destacando de nuevo las cualidades personales, empoderadas, diversas, espontáneas, naturales. En la prensa del eje de derecha destacan las noticias sensacionalistas, el rumor de un amor lésbico adolescente, una relación pasada no confirmada, la foto de un beso, etc. Considero que esta representación de la lesbiana como objeto de interés entroncan con el mito de la lesbiana para él, que fue perfilado por la mirada masculina. No obstante, su identificación como madres, esposas, ex o amantes, las incluye en un proceso normalizador, lejos de la hipersexualización del mito de la lesbiana perversa. La prensa conservadora parece ofrecer a sus lectores mucha más información sobre el día a día de las mujeres lesbianas. Por un lado, no oculta y no invisibiliza el suceso lésbico, y por otro lado convierte en hecho noticioso aspectos de la vida privada de las lesbianas, promoviendo una actitud de curiosidad entre sus lectores. En la última temática, las mujeres lesbianas aparecen como agentes beneficiados por otros agentes. De nuevo, la mayoría de piezas periodísticas vienen de los diarios del eje de derecha. Las protagonistas pueden ser beneficiadas por recibir fallos favorables a la justicia, ayudas políticas en modo de concesión de asilo o refugio, o los favores de distintas instituciones y empresas privadas. A diferencia de lo que ocurría en los temas anteriores, aquí sí encontramos más representaciones negativas de las mujeres lesbianas, hasta un 50% de ocasiones dentro de los diarios El Mundo y ABC. El porcentaje de piezas que representan a las lesbianas como agresoras o a los agresores de estas como víctimas también es elevado. En la mayoría de los casos, las víctimas coinciden con profesionales, de organismos judiciales, del cuerpo policial o del servicio médico. Este tipo de representación presumiblemente fomenta actitudes como la envidia o el recelo por formar parte de un colectivo que recibe privilegios frente a los individuos que no pertenecen al colectivo y promueve un tipo de actitud homofóbica, que sería la reacción de inquietud ante un posible lobby gay, que no sería otra cosa que el hecho de que personas LGTBI hayan irrumpido en espacios vedados tradicionalmente a ellos, como son los del espacio médico, el jurídico o el de la representación pública. Para concluir, recojo los que considero los hitos más importantes de este estudio sobre la representación de las mujeres lesbianas en la prensa serie. Para empezar, se trata de una representación mayormente positiva de las mujeres lesbianas, en los que los diarios se cuidan de no reproducir estereotipos que han sido tremendamente dañinos en el pasado. Las lesbianas ya no son seres monstruosos ni perversos, no se vuelve a ese mito que sirvió de alguna manera para acusar de asesinato a una persona inocente. En las noticias sobre lesbianas, las protagonistas son citadas en muy pocas ocasiones. Los artículos están escritos desde una perspectiva disociada. El lesbianismo nunca es asociado con el propio periodista o con el periódico, lo que las convierte más en objeto de la noticia y presumiblemente dificulta la identificación de los lectores. Cuando se habla de mujeres de éxito, se recurre casi siempre a personajes famosos. Sin embargo, cuando se trata de víctimas de discriminación, se identifican más personas corrientes. Apenas hay historias de éxito y superación de personajes que no forman parte del espectáculo o el deporte. La prensa de la derecha pone más atención en la vida diaria de las lesbianas, lo que puede ser una tendencia no exclusiva de las noticias sobre lesbianas, pero que sí parece indicar que no hay ninguna intención de ocultamiento o de invisibilización por parte de este tipo de prensa. Por otro lado, las numerosas noticias sobre temas de corazón parecen destinadas a satisfacer la curiosidad de sus lectores sobre el colectivo. Por último, considero que en la prensa de derechas hay una doble agenda, doble allenda, por utilizar el término de comunicación, o doble discurso en el que hay representación positiva de las lesbianas como mujeres visibles y empoderadas, pero también una representación negativa en la que las lesbianas se benefician de ciertas decisiones que son presentadas más como privilegios que como derechos, alimentando así el mito del lobby gay o mafia rosa que ostenta un poder de influencia injusto y que presumiblemente alimentará actitudes homófobas o lesbófobas de los lectores de estos diarios. Bien, espero que mi ponencia haya resultado de interés y de nuevo os invito a escribirme con cualquier pregunta o consideración que os haya sugerido mi charla. Muchas gracias a los responsables y organizadores del VI Congreso de Género y Comunicación por ofrecer este espacio de difusión y debate. Un saludo cordial. Un saludo cordial.